A continuación, tenemos a Tatiana Sugazagoitia, con la obra titulada Segunda Respuesta. Sinopsis de la obra. Segunda Respuesta. La pieza se estructura alrededor de la exploración de diferentes aspectos que conforman nuestra personalidad. Tres bailarines que responden y confrontan ante la pregunta, ¿Quién me habita? Transforman y redefinen el espacio escénico, pero recordándonos que cada uno de nosotros habitamos lugares físicos y emocionales de distinta manera. El ser humano es un ser complejo. Cada paso que damos, cada acción, es producto de una decisión ramificada que tomamos desde la razón o la intuición. Dialogamos constantemente con nuestras certezas y contradicciones. Convivimos con ellas. Nos reflejamos en los demás y es la mirada del otro lo que nos completa. Aprendemos a presentarnos como inmutables, aunque internamente nuestro centro pueda perder estabilidad. ¿Quién me habita? ¿Quién soy? ¿Cuál es el reflejo? ¿Lo interno o lo externo? El árbol aparentemente inmutable. Reacciona en su reflejo a la más mínima provocación de la naturaleza. Vamos a ver la obra. Reacciona en su reflejo a la más mínima provocación de la naturaleza. Reacciona en su reflejo a la más mínima provocación de la naturaleza. Reacciona en su reflejo a la más mínima provocación de la naturaleza. Reacciona en su reflejo a la más mínima provocación de la naturaleza. ¡Gracias! 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 Hola Tatiana, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Muy feliz. Para mí esto... lo vivo como una fiesta de la danza. es una fiesta de la danza, creo que no lo pienso como concurso nunca, es la primera vez que concurso porque en realidad no soy fan de los concursos, el arte en ese sentido siento de pronto que hay mucha subjetividad por eso sí creo que es una fiesta, me encanta, me gustó mucho más este que cambiábamos de espacios eso creo que le da un aire, una frescura muy rica, el haber compartido espacio con compañeros muy queridos para mí eso es un gran festival en el que yo puedo compartir lo que estuve haciendo con gente de danza que en Mérida no tengo tanta esa oportunidad, para mí es un privilegio haber sido aceptada a participar estar aquí y el estreno, pues estrenar esta obra que es parte de un proyecto más largo, bueno pues me encantó pues es que es muy padre el compartir, ¿no? nuestro quehacer y más como artistas sí, 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 compartirlo con ustedes sí, claro, ¿y cómo fue que escogiste tú ese espacio? o sea, ¿te llamó la atención en algo? lo que pasa es que mi espacio alternativo digamos, en realidad no es el espacio en sí sino la instalación de la artista plástica en la que bailo entonces esa instalación necesita un espacio de esto entonces a lo mejor sé clarísimamente que yo no estoy interviniendo el espacio de una manera innovadora sino más bien en una forma tradicional porque lo que estoy interviniendo es una instalación de un artista plástica muy interesante, pues muchas gracias Tatiana por tu tiempo y mucha suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!